A continuación tenemos al ingeniero Francisco Américo Sirvente, él es profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, conferencista internacional en más de 100 conferencias y videoconferencias en países como Colombia, Panamá, Costa Rica, Perú, Bolivia, Cuba, México, Argentina. Expositor internacional de más de 100 congresos y convenciones internacionales con más de 120 papers publicados como autor y coautor. Si me permite Yania, mire voy a colocar un vínculo a mi hoja de vida que está en vídeo para que usted no, digamos, para que ahorremos algo de tiempo. Además, siempre la gente se aburre un poco con esto, así que si usted quiere y usted me permite, yo les coloco un vínculo para que accedan después a una hoja de vida que tengo en vídeo y pasamos directamente a charlar o define el tema que vamos a hablar. El ingeniero Américo les hablará sobre ODS-4 Educación de Calidad, el humor como herramienta para potenciar la enseñanza y el aprendizaje. No sé si ya estoy en el aire, sí, ya estamos en el aire. Bueno, aquí hay dos cuestiones que vamos a hablar sobre este tema. Primero, íbamos a hablar del humor, pero yo les voy a comentar algo que tiene que ver con, educación en particular con ODS-4, que es educación de calidad. Entonces yo voy a empezar compartiendo lo que estoy haciendo ahora muy rápidamente para que podamos entrar directamente en el tema del humor. A ver si ya estamos compartiendo de la pantalla. Yo me voy a ir a ver si está compartida, perfecto. Bien, bien, bien. Porque por ahí uno cree que está y no está. Bien. Les voy a comentar sobre una metodología que nosotros hemos utilizado para poder trabajar con estos temas y en la segunda parte de la charla voy a hacer una charla específica sobre el humor. Así que por ahora vamos a arrancar con esto muy rápido para poder ir al punto en que vamos a definir qué es lo que nosotros hemos hecho y dentro de ese contexto vamos a hablar del concepto de humor. Primero, cuando yo trato de justificar por qué nosotros investigamos sobre los docentes y tratar de generarle a los docentes competencias digitales, que es la especialidad que hemos intentado adquirir en todos estos años, les comento un poco lo que son las distintas generaciones y por qué esto es lo que definió Mark Prensky y por qué estos chicos, de alguna manera, que son los que han nacido en 1980 en adelante, requieren cosas distintas. O sea, están los millennials que ya empezaron a trabajar con lo que se llama teléfono celular, que ya tienen computadoras personales. Después apareció del 2001 al 2010 la generación de internet que ya empezaron a trabajar con calidad y por supuesto el celular y las computadoras portables. Ya apareció la última generación que es la que lo toca todo. O sea, esa generación que está acostumbrada a tocar la pantalla y cambia el concepto de cómo que uno está bajando hasta antes. Entonces nosotros los que venimos como inmigrantes digitales o análogos en algunos casos, hemos tenido que sufrir todas estas formaciones. Cuando en la entrevista me dicen, ¿qué es lo que es? Yo digo que soy un tecnólogo, apasionado en la tecnología y así es como hemos ido avanzando y así es como me presento. Pero esto es porque yo he ido adaptándome a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Tiene de característica el docente general de que tiene una gran resistencia al cambio. Excepto en alcugares, en donde un docente cobra muy bien. No tiene problema hacer cambios en su planificación y en sus cosas. Pero cuando los docentes ganan muy poco, no les alcanza el tiempo para además capacitarse en conseguir contenidos para las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que quieren los alumnos nuevos? Información rápida y ágil, tan atraídos por las multitareas, etc. El acceso a las arles les encanta, rinde más si trabajan en red y prefieren la gamificación a embarcarse en el rigor del trabajo profesional. Por eso es que, aunque nosotros estamos, después de la pandemia, hemos intentado trabajar con todo este concepto, nos ha costado muchísimo tratar de enseñar cómo ellos aprenden. Entonces, aquí viene esta experiencia que hemos armado desde la Universidad Nacional de San Juan, que tiene que ver con la educación de calidad, que es una diplomatura, que en este caso se llama de competencias digitales para la virtualidad, en donde queremos formar al docente en dos elementos básicos, que es lo que es informatización o información y alfabetización. O sea, que empiecen a entender en el mundo que estamos y, por el otro lado, algo que valoran muchísimo todos los pedagogos y que en todas las charlas yo lo escucho, que es que el mismo docente tiene que ser el dueño y el creador de sus contenidos digitales. Y, por supuesto, un conjunto de herramientas que le van a servir como para arrancar y apasionarse con este tema. Fíjense que nosotros en este concepto hemos hecho hasta trabajo de investigación en lo que recién Jorge Martínez contaba sobre el metaverso. Nosotros hicimos una experiencia con alumnos copiando algunas actividades que habían hecho gente de Perú y gente de... de alguna gente de España, en donde usaban Second Life como una plataforma para intentar enseñar. De hecho, yo cuando ingreso en esta plataforma, ingreso a instancias de una pedagoga de la Universidad de Cartagena que la estaba utilizando. Entonces nosotros hicimos algunas experiencias. La dificultad que tienen estas plataformas, esto se llama Second Life, que es estrictamente metaverso, con todas estas características que decía recién Jorge, en donde uno hace experiencias a través de un avatar, y que hay tiendas y que hay todas, uno puede vivir una segunda vida ahí adentro. Pero la dificultad es que necesita un ancho banda muy grande que ahora se está logrando con la fibra óptica. Después, dentro del primer tema que hablamos, estos son algunos de los contenidos que nosotros hemos dictado. Una creación de cuentas de correo, desde almacenamiento de la nube, algunas plataformas para videoconferencias, algunas herramientas para organización, y por supuesto, plataforma de gestión de clase. Y en la creación hemos visto desde los aspectos pedagógicos, sobre cómo se usan, en este caso, videos, pero también hemos hecho páginas web educativas, cómo se hace usando nuestra metodología, que se llama Medive, que es una metodología hipermedial de diseño de videos educativos, cómo se define el dominio, o sea, a quién va dirigido, se define cómo se buscan los recursos, y le damos herramientas para que encuentren los elementos que ellos requieren, con lo cual se produce un aprendizaje muy interesante. Cuando alguien quiere hacer un material educativo, usando recursos que están en Internet, tiene que buscar esos recursos, a lo mejor un video, a lo mejor gráfica, a lo mejor texto. Pero cuando pone con sus palabras la búsqueda, empieza a encontrar cómo otros docentes han solucionado el problema. Entonces, uno aprende por comparación. Por supuesto, una vez que ha hecho los insumos, o ha buscado los insumos, genera lo que se llama creación de una secuencia pedagógica, y con eso hace el video educativo, como les enseñamos a manejar un editor de video. Hoy en día es facilísimo manejar un video, y terminan, al final, con un video educativo, que nosotros le hacemos algunos procesos internos, para lo cual lo ponemos en un repositorio como si fuera un objeto virtual de aprendizaje. O sea, le ponemos metadato, le ponemos alguna práctica, etc. Entonces, eso lo hacemos luego. Y entre las herramientas varias que les damos está la evaluación entre pares, evaluación y control. Usamos el puzzle, por ejemplo, que es una herramienta muy buena para tomar un video y hacer preguntas dentro del video. Y el que lo recorre al video tiene que contestarla, y uno puede visualizar qué contestó. El manejo de formularios y estadísticas para hacer encuestas y demás. Y, por supuesto, algunos conceptos de uso, realidad virtual y aumentada, que también tienen que ver con la charla anterior. ¿Qué estrategias? Aquí usamos Class Inversa, usamos Classroom como plataforma de contenido, usamos Google Drive para compartir archivos y datos, usamos plataformas de videoconferencias, nosotros empezamos... Por supuesto, todo el mundo conoce Zoom, pero hay Live, hay Jitsi, que es una plataforma gratuita y bastante interesante de poder utilizar. En fin, hay varias plataformas, entre ellas, de estar emitiendo el video en una plataforma, perdón, estar haciendo la videoconferencia en una plataforma y tratar de llevar esa misma conferencia a que aparezca simultáneamente en Facebook y en YouTube. Por supuesto, editores de video, la YouTube como un soporte y repositorio de contenidos, que en este caso son video, el Edpuzzle como una herramienta de evaluación, Medive como metodología. Nosotros, esa metodología empezó como Medime, para hacer páginas web educativas, después por la pandemia la transformamos en hacer videos educativos, pero esa plataforma tiene cuatro libros escritos, la hemos difundido en todos lados, por eso es que hay tantos trabajos presentados en muchísimos congresos como difusión. El desarrollo. Hicimos materiales en Classroom, videoconferencia semanal y la evaluación continua, eso es lo que hemos hecho. Después hicimos un trabajo final integrador, que es armar una clase virtual y hacer material educativo en formato de video, con trabajo final integrador. Y además, nosotros, que hemos hecho ahora un convenio con tres municipios, donde desde la universidad, como actividad de extensión, vamos a hacer actividades, vamos a dar talleres presenciales de Medime, que es hacer páginas web educativas con los docentes, vamos a diseñar una página web educativa, vamos a armar un grupo de 426, le ponemos un informático dentro del proyecto, tenemos esa posibilidad que hemos conseguido, financiamiento para hacer eso. y el resultado será una página web bien formada, que nosotros le llamamos Objeto Virtual de Aprendizaje, que sigue un estándar internacional. Y, por supuesto, vamos a hacer un conjunto de conferencias temáticas coordinadas por el municipio. Y todo lo producido se publica en portaluarpe.com.ar, que si quieren anotarlo es bastante interesante, porque ahí ya tenemos subido muchas más. O sea, en realidad hemos hecho 450 páginas web educativas, pero les estamos haciendo algunas mejoras que tienen que ver con el cambio de la tecnología. Antes, Flash era una herramienta muy interesante para agregarle animaciones y alguna interactividad a las páginas web, pero a partir de una determinada época, que ha sido el año pasado, deja de funcionar los Flash. Por lo tanto, todo lo que teníamos en Flash lo estamos transformando con un editor especial y estamos haciendo prácticas en una plataforma que se llama Ardora. Bueno, aquí hay un pequeño resumen de algunas cosas que hemos hecho en este último tiempo, sobre todo del año 2012 en adelante, en que empezamos a tener una muy gran participación a nivel internacional. Hicimos una presentación en Colombia, nos invitaron a Cartagena. Primero nos invitaron a Bogotá, después fuimos a Cartagena a dar talleres y demás, y desde ahí en adelante el gobierno de Colombia nos invita a que le demos una capacitación a 1.200 docentes en Bogotá. Y desde ahí hice tantos contactos y tanta gente que me fue invitando a distintos eventos, muchos en Colombia, así que conozco Colombia bastante bien. Y desde ahí se desprendió la posibilidad de visitar Panamá, en donde la UNACHI he estado muchísimas veces, e inclusive participando de un congreso científico, en donde me llevaron específicamente. Para eso creo que he participado mucho de Granostik y de un montón de otras actividades, en donde cada vez que iba siempre aparecía la posibilidad de ir a alguna sede de la UNACHI, en donde hemos estado dando charlas allí. Después Costa Rica, que apareció también como una consecuencia de estar en Panamá. En Perú, Bolivia, Cuba, México, Argentina, etc. O sea, estas son las actividades que hemos estado haciendo últimamente. Lo que habíamos hecho, esto que les he mostrado, es una presentación que hemos dado hace poquitito con Rausso, mi facultad de la Facultad de Ciencia Exacta de la Universidad Nacional de San Juan. Y ese es mi correo, que es muy sencillo, es americo.uncj.edu.ar. Y si no, mi Facebook es Américo Sirvente. Así, Américo Sirvente directamente es el que está. Vamos a parar, compartir esta pantalla. Les voy a compartir dos o tres cosas. Primero, cada vez que yo doy conferencias por aquí, yo les participo de un certificado que ustedes pueden sacar solamente llenando la plantilla. Este certificado lo voy a colocar en el chat de acá. Si ustedes pican ahí y tienen dos datos nada más y les llega un certificado de su correo, ahí les he puesto mi hoja de vida y el acceso al canal de YouTube en donde tenemos toda nuestra producción. Y si ustedes me aguardan un segundo, les voy a buscar, porque tenía todo abierto, pero como siempre sucede, ¿no? Uno tiene todo abierto, menos cuando lo necesita. Ya vamos a compartirles la pantalla de vuelta, porque tengo que mostrarles el precio de... El precio de contentitud, que es el que vamos a trabajar ahora. Así que, por mientras, les voy contando algunas cuestiones interesantes. Nosotros hemos producido en todo este tiempo muchísimo material. Ese material, como les dije, está puesto en el sitio web que les acabo de compartir. Y ahora yo creo que ya voy a poder compartirles la pantalla si es que logramos abrirla. Sí. Está abierta. Listo. Bueno, ahora les voy a compartir el tema de contentitud y voy a ir muy rápido. Todo esto tenía como justificación la charla que tenía que ver con la metodología con la que estamos trabajando nosotros, que es justamente Medive y Medime, que son las formas en que hemos encontrado nosotros desde la universidad de poder contribuir a la educación de calidad. Y esta forma de contribuir es si nosotros formamos a los docentes en nuestra creencia, si los formamos a esos docentes en el uso eficiente e interesante de la tecnología. Aquí estamos compartiendo la pantalla, así que ahora les paso a mostrar lo que es esta charla. Y voy a ir muy rápido en esto. Parte de un estado de ánimo. O sea, cuando nosotros hablamos de cómo va a clase, se llama en qué estado usted va a clase. Primero, si va de esta manera, si va enojado, si va de otro talante, digamos. O si va aquí, si contento, si va de buen humor, si va... ¿Cuál hay técnicas? Cuando uno se levanta, lo que hay que hacer es tomar alguna de estas técnicas. Vean noticias, cuando vas a su casa. No discuta con su mujer o la mujer que no discuta con uno, pero lo que hay que hacer es evitar las ilusiones para llegar al ámbito de trabajo y llegar con un estado de ánimo interés. La charla se llama Contentitud, que es mejor para aprender y enseñar mejor. Y Contentitud es una mezcla de dos palabras que es contento y con actitud. Esta no la inventé, pero sí la he apuntado muy fuerte porque la vi muchas charlas, gente que habla de yoga y qué contentito, cómo estuvo la clase hoy y demás. Y desde ahí la me pareció interesante, que es contento y contento. Se trata del estado de bienestar en el aula y los materiales y la vida. Y fíjense, el primer ejercicio es lograr el estado de bienestar mediante relajación. ¿Qué significa esto? Yo les voy a contar lo que es el ejercicio que hago cuando doy mi charla. Es un video que yo arranco con un video que es, por ejemplo, el video del tema despacito. Los hago parar a todos, los hago que se estire primero, que empiezo a estirarse y hago que el video, el sonido, la música que coge despacito de abajo. Y a medida que va aumentando el tiempo, vamos moviéndonos. A medida que va empezando el tema, la gente se va moviéndose. Y mientras están moviéndose, están cada vez entramándose más. Eso ocurre hasta que ocurre el segundo despacito. Y ahí es esto. Y les digo que al final lo vamos a bailar. Todo esto se los voy a compartir también a todos aquellos que escriban y saquen la certificación de la charla. Yo les voy a compartir los videos para ver qué lindo está. Con lo que yo cambié, en un ratito, cambié el estado de ánimo de todo nuestro auditorio. El video que yo muestro cuando mandé el video es una charla que di en un salón, uno de los salones más grandes que tiene aquí el gobierno de San Juan en donde teníamos 380 docentes en un salón magnífico y esos 380 docentes estuvieron bailando unos 1 minuto, 1 minuto y moneda estuvieron bailando al ritmo de despacito. Y por supuesto, desde ahí en adelante prestan muchísimo atención. Esto lo hago también en clase. Les aseguro que sí lo hago en clase. De hecho, voy a hacer una pastilla científica ahora en Cuba y en Costa Rica y en Panamá en donde voy a ir a llevar este tema de la metodología y les voy a ir a llevar el tema de la diplomatura. Hay un modelo que se llama modelo humorista. Como hay distintos modelos pedagógicos para la enseñanza este significa intercargar el humor en los ejemplos para que uno dispare temas y conceptos. El humor es un modo de enjuiciar y rezar la realidad pero desde el lado cómico y sueño es ridículo de las cosas. Ferreiro dice que si no te divides dedícate a otra cosa. Esto lo dicen pedagogos que trabajan muchísimo en donde dicen que uno primero tiene que estar bien consigo mismo para poder dar clases y además divertirse dando clases. Y otro señor que se llama Francisco Mora que en este caso es un docente doctor en medicina y neurociencia y que él dice que no hay que fomentar las emociones en el aula sino enseñar con emoción. Por eso dice que un profesor excelente es capaz de convertir cualquier concepto incluso esos que son o se notan tontos en algo siempre interesante. Los temas que tenemos con la educación vienen por los docentes que no cobran bien y que tienen un ambiente totalmente tenso y estresado. Y otro tema ¿y por qué? porque tienen muchísimas tantas cuando le preguntan a esta profesora cuál es la profesión dice animador educador etcétera etcétera pero todo eso no cabe dice pues ponga maestra que es lo que es la multiplicidad de tareas que te presentes para poder atender a una a un conjunto de alumnos que tienen muy pocas tasas de que uno les enseña. Así que ahí hay un tema y el otro tema tiene que ver si bien escurría antes que en este caso usa la mafalda que nos gusta muchísimo que nuestra educación es indiscutible que no hay ni mínima esperanza que alguna caritativa nos quite y entonces aquí hay es el otro tema que los alumnos tienen mucha gente que nosotros leñemos bueno y aquí cuando dice Felipe ¿qué le ocurre? dicen que cuando en vez de hacer los deberes estoy leyendo historias lo peor es que no disfruté la escrita diciendo que tengo que hacer los deberes o sea aquí es carga emotiva que le da tareas por eso en unos colegios por ejemplo cuando nos habla de la educación en Finlandia no porque en Finlandia la educación sí pero en Finlandia le paga excelentemente a los alumnos toda la educación en Finlandia es del Estado no hay es educación hay educación porque todos los colegios enseñan igual y los docentes también ya le dan mínima para trabajar en la clase todo aprende ahí se aprende bajo las experiencias así que cosas son energías distintas ahora cuando nos reconoce y aquí vino esto les cuento que todo esto lo empecé a investigar cuando yo daba mis colegias y claro cuando yo daba las exigencias o mis clases teníamos clases simultáneas en mi aula había mucha gente entonces me dice ¿qué pasa que cuando vos en clase los chicos quieren estar ahí? y le digo lo que es que yo pongo muchos chistes y empecé a investigar que sucedía cuando uno está en un ambiente donde se reían primero cuando usted se ríe y carcaje queda un remanso emocional de energía un reflujo y cuando usted acaba un humor siempre queda más tiempo en el cerebro uno se acuerda mucho más de las cosas distintas el experimento y yo aquí no hablo a mí me encantaría que por el por el chat escriban lo que van sintiendo si es posible ¿sí? yo quiero abrir quiero abrir más grande quiero abrir más grande y no lo logro abrir bueno no importa que escriban algo en el en el chat a ver si logro ver algo ¿sí? siempre estas bromitas llaman muy bien vamos a la otra yo no voy a hablar de esto sino que lo que quiero es que ustedes lo vean y algo les va a suceder en el cerebro y a partir de ahí a partir de ahí este les voy a contar después qué pasó en el cerebro para que este nos vamos entendiendo también siempre estas cosas así medias vicarescas llaman mucho la atención y por último a ver si aquí y por último no sé si soy yo o hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto entonces hay un ruido que me entra no no es el mío no es el mío alguien alguien que tiene el micrófono abierto quienes manejan la cuestión a ver si pueden cerrar los micrófonos hay un micrófono abierto entonces bueno bien entonces partiendo de esto vamos a ver otros esto puede servir para cuando usted está dando una charla y quiere saber si han entendido usted inserta en su powerpoint esta viñeta y le digo el que no haya entendido que levante la mano por supuesto Manolo la levanta y dice Manolo que no has entendido desde marzo hasta ahora nada y quizás eso anime a que su alumno le plantee que no ha entendido por qué no ha entendido entonces esto esto contribuye a romper el hielo y a sentir que no es grave que uno no entienda el otro tema es por qué estudiar por ejemplo dichosa las moscas que no tienen que ir a la escuela me gustaría ser mosca dice Felipe y volar libre y no tener que repasar las tablas y multiplicar ni aguantar a la maestra ni y ahí quedó la mosca entonces Manolito Felipito inmediatamente entiende el mensaje dice 3x1 3x2 6 3x3 9 3x4 o sea entendió que hay que estudiar y eso puede servir para hacer la introducción de que hay que estudiar porque si no la sociedad lo va a aplastar y va a quedar como la mosca ¿qué ha pasado en su cerebro? también les voy a compartir dos videitos en donde algo sucede si es hombre y algo sucede si es mujer las mujeres tienen mayor espectro que tiene que ver con las emociones nosotros nos reímos un poco más ante las cosas más brutas pero las mujeres se ríen por esto yo les voy a poner el video para no demorarlo aquí porque si no vamos a demorarnos un buen rato que que dice ese video que se activa en un conjunto de sectores del cerebro cada vez que usted se sonríe y entre ellos va algunos elementos en donde desde la parte más reptiliana del cerebro hacia adelante empiezan a generar la liberación de un conjunto de hormonas entre ellas las endorfinas y las dopaminas que esas lo que hacen es mejorar el estado de vida y si disminuyo cortisol y estrés que son los que me achican la vida entonces cuando yo hago que la gente carcajee a través de distintos métodos lo que estoy haciendo es justamente haciéndolo hacerlo vivir más y más contento entonces ahí viene la cuestión fíjese algunas cuestiones como uno puede generar la creación de los químicos de la felicidad que se le ha llamado a estas hormonas de una manera natural yo les había dicho en la presentación anterior que es endorfina y dopamina bien si ven aquí la dopamina se logra si uno hace ejercicios si celebra un logro o sea cuando uno tiene un éxito uno genera dopamina si duerme bien eso también y si hace ejercicios y la endorfina que está de abajo si baila si canta y se ríe así que fíjese por eso es que yo lo hago bailar esto lo hice de manera natural no lo hice porque sabía que eso produciría pero fíjense que interesante o sea que cuando usted va a hacer gimnasia y hace gimnasia ahora que ha aparecido muy está muy de moda lo que se llama bailoterapia entonces uno hace ejercicio bailando fíjense todas las cosas todas las hormonas de felicidad que se disparan y que van y atacan los centros de placer dentro del mismo cerebro está la oxitocina que es otra otro químico de la felicidad pero en este caso tiene que ver más con las emociones cuando usted medita cuando da un abrazo y cuando es generoso si usted da una propina por ejemplo cuando lo atienden se le genera oxitocina porque le genera una paz y una tranquilidad más espiritual sabiendo que uno está ayudando a otro y la serotonina cuando uno está agradecido de las cosas que tiene alrededor y esto es parte de lo que yo les digo que hay que tener cuando uno se levanta ser agradecido disfrutar la naturaleza sentirse feliz es decir estoy vivo otro día más vamos a ir más rápido porque no tengo ni idea como con el pero voy a ir rápido para no no demorarlo bueno también les voy a colocar a vuelta de correo un crédito son cosas no quita habla sobre los beneficios que me la ruta desde el que cura la depresión y la angustia limpia cuando uno se sonría hacen un movimiento de los pulmones mejor fuera la oxigención regulariza el pulpo mejora la digestión y a mí me sucedió esto comento que cuando el año 2000 cuando yo comía o algo en algún lugar tenía una dificultad sobre todo con alguna vida que tuvimos de alcohol y general algunas comidas como la milanesa unas cosas frías que me hacían mal y me hacían doler la cabeza desde el año 2000 nos empezamos a juntar un montón de gente para poder hacer para poder hacer reuniones gente con la que en el año 71 viajé o sea cuando yo adolescente viajamos a Europa un grupo de 29 y en el 2000 nos empezamos a juntar para acordar anécdotas no se imaginan la cantidad de risa que teníamos en las metas las sobre metas largas que hacíamos desde entonces se me empezó a pasar el problema ese de la digestión y por supuesto nos juntamos tomábamos mal tomábamos verbo tomábamos alguna bebida algún día suave nada tan fuerte pero debo dolérmela así que fíjense esto influye relaja la presión arterial quema calorías uno usa cuando se ríe y cuando se ríe usa 400 músculos ¿sí? dicen que reírse quema tantas calorías como tener sexo así que bueno la cosa es que o tenga sexo o ríase mucho o haga las dos cosas y va a bajar más rápido de peso por supuesto los centros de investigación y desarrollo o las grandes empresas hoy en día han utilizado este concepto de generar estados de bienestar por ejemplo Google y Facebook y lo demás en donde la gente está en unos ambientes que son agradables inclusive tienen tiempos para poder jugar al tenis de mesa tienen bicicletas para moverse dentro del campo los campos son extensos con mucho bosque o con mucho con mucha naturaleza ¿por qué? porque mientras usted esté bien potencia la creatividad y la imaginación yo tengo un centro tecnológico donde trabajo con alumnos voluntarios que vienen a participar de las actividades que nosotros hacemos y por supuesto lo que el ambiente que hay un ambiente de jolgorio es un ambiente divertido entonces los chicos tienen ganas de venir tienen ganas de trabajar y además como están muy propensos a poder transferir o transmitir lo que ellos la creatividad y la imaginación funcionan espectacular y también mejora la salud ¿quién no ha visto la película de Patch Adams? en donde muestran que a través del humor la gente realmente cambia de manera de trabajar fíjense algo que yo les voy a mostrar aquí el que esté viendo mi cámara yo esto lo suelo usar dentro de mis clases por ejemplo yo tengo esta posibilidad de poder hacer a través de un de un filtro puedo poner alguna imagen de este tipo o por ejemplo esta otra ¿sí? y con esta he dado muchas de las conferencias internacionales en donde hablo de contentitud hablo con estas imágenes y aquí no los aburro más porque a lo mejor alguna gente dice no, ¿cómo vas a hacer eso? y demás bueno, justamente yo como no le he tenido el ridículo la hago siempre hay muchísimos artículos que dicen que el humor favorece la productividad por lo tanto si el líder es digamos divertido el 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 conjunto de gente es mucho más es más innovador ¿sí? y además hay un porcentaje de gente importante que se considera más comprometido con el trabajo así que no hay que tenerle miedo al humor y después hay algún aspecto y aquí tengo que ver con esto que también se los voy a mandar videíto de un minuto nada más en donde hay trabajos científicos que indican que el humor y la seducción van de la mano y yo siempre digo que la naturaleza es sabia la naturaleza por un lado ha generado gente muy bonita muy linda y lo demás que no le cuesta nada conseguir pareja y por el otro lado para compensar nos ha hecho a algunos de los que somos más feos nos ha hecho simpáticos entonces con eso nosotros compensamos ¿sí? así que el humor tiene que ver con la seducción entonces nosotros los feos hagámonos los chistosos seamos simpáticos y algo vamos a conseguir por último si es contagiosa usted entra a un lugar entra a un salón mira los ojos saluda con la mano con un apretón de manos y demás los argentinos somos muy propensos a saludar abrazándonos y dándonos un beso aún los varones pero si usted no quiere llegar a tanto un apretón de manos mirando los ojos y sonriendo cambia todo el estado y al cambiar todo el estado cambia todo el entorno y al cambiar todo el entorno usted se va a sentir espectacular no me eh listo aquí está bueno yo les había puesto que me pusieran en el chat no ha escrito nadie en el chat parece que nadie se ha divertido con lo que hemos estado pasando por último la pregunta que me hacen siempre ¿se puede usar el humor en la educación? claro que sí hay muchísimos trabajos inclusive tesis de doctorado que hablan de la influencia que tiene el humor mientras usted está dando gracias si los alumnos consideran que un chiste tiene gracia lo van a recortar en el tiempo ¿sí? y van a recordar lo que usted quiso poner en relieve a partir de una asociación de ideas porque las cosas más lindas siempre se recuerdan más ¿qué puedo usar? y anécdotas personales citas historietas y demás yo uso mucho anécdotas personales aquellas cosas en donde me he equivocado en algo metido la pata no está mal usar eso pero hay muchísimos materiales si usted se pone busca iconografía busca símbolos yo por ejemplo le he mostrado recién uno que se llama Snapchat Snapchat Snap permite Snap Camera que Snap Camera permite hacer estos filtros y colocar distintos filtros y si no usan Bitmoji que es una aplicación que se instala dentro de mi navegador y que me genera imágenes todas simpáticas que muchas de ellas están colocadas en esta presentación las funciones del humor en la educación tienen que ver con todas estas cuestiones desde que es motivadora es intelectual es creativa fisiológica genera camaradería y amistad distiende entonces en un ambiente en donde usted ve que cuesta mucho romper el hielo el humor distiende es social es divertido por supuesto es terapéutica uno puede usarla al humor puede usarla como a la defensa si usted lo ataca usa el humor y por supuesto es pedagógica y didáctica eso ni dudarlo hay muchísimos trabajos que dicen de esto ahora cómo hacer humor en mi vida familiar en mi vida común miren aquí esto si quieren capturen esta pantalla porque tiene un montón de ideas desde ver juntos películas de risa contar chistes a mí me gusta mucho ver las comedias yo prefiero ver comedias a ver cosas de terror y de cosas feas hay que leer cómics contar la anécdota de la infancia uno cuando le cuenta a los hijos anécdotas de la infancia generalmente son las anécdotas divertidas que uno tenía y por supuesto contar cosas de los hijos de uno que cuando eran chicos hacían algunas barbaridades y contarles ahora cuando son grandes qué es lo que hacían para que entiendan que su hijo va a hacer lo mismo y por último la sonrisa es esa línea curva que endereza todo así que sonría donde vaya y es la distancia además es la distancia más corta entre dos personas si usted entra a un ambiente y entra sonriendo ya tiene parte del hielo rostro y puede iniciar rápidamente conversaciones por último hay alguna cuestión que yo esto lo doy como refuerzo nada más que es como aprendemos los adultos y esta especie que no es pirámide sino que es especie de escalera dice que aprendemos el 10% de lo que leemos el 20% de lo que oímos el 30% de lo que vemos el 50% de lo que vemos y oímos el 70% si debatimos el 80% de lo que hacemos pero uno más aprende cuando más enseña por lo tanto yo siempre les propongo traten de enseñar todo lo que ustedes aprendieron un poquito traten de contárselo a otro y ese se les afirma y esto es para cualquier docente y hay docentes por ahí que me hacen con la cabeza así quiere decir que esto lo han aplicado ahora si quieren saber de bibliografía que yo ahí puse ponga Google humor y educación y va a encontrar muchísimas bibliografías yo no le voy a juntar aquí y van a ver muchos trabajos lo más raro es que he visto algunos trabajos de doctorado en donde no ponen ni un ejemplo de humor así que les digo que vale la pena investigar un poco porque por ahí algunos hablan del humor y no lo aplican yo hablo del humor y lo aplico y por último si usted me busca así como médico sirvente en las redes me va a encontrar aquí hay distintas imágenes aquí esto es un monito que hizo alguien este de este lado es un emoji y este aquí cuando tenía 10 años y estaba en la primaria todavía así que aquí hace algunos años ya siendo grande este mi hijo me pagó un salto en paracaídas para que vea que no soy un docente tradicional y estaría aquí en distintos lugares y en distintos eventos en donde estoy dando mis conferencias muy bien y aquí dejo el tema y bueno quedará abierto los micrófonos de quien quiera hablar que me hable y me preguntan si quieren preguntar así que aquí estamos disponibles a no ser que lo que hemos dado ha quedado tan claro tan claro que no hace falta lo cual no lo creo pero bueno paro entonces la presentación y me quedo disponible para que ustedes hagan las preguntas solamente para decirle que excelente su presentación doctor Américo ese es un tema que para algunos pareciera que no debe ser en la educación son reacios a entender que tenemos que cambiar la forma de enseñar porque no tenemos los mismos tipos de estudiantes de años atrás entonces hay que hacer la clase más atrayente llamativa y que el muchacho se siente emocionado al ver al docente cuando entra y no entra una persona que no es empático con él así que ese es un tema que habría que impulsionarlo más e investigarlo más y buscar las estrategias así es bueno esa es la idea la idea es que uno no le tenga miedo al ridículo uno nunca va a tener tiene que tenerle miedo al ridículo porque uno cuando se presenta delante de los demás uno lo que está tratando es de brindar lo mejor que tenemos nosotros que es esta capacidad de transmitir pero como hoy la información está en internet yo tengo que ayudarlo a que él encuentre la información adecuada para que le sirva en su formación entonces hay que ser empático y hay que tenerlos del lado de uno si uno los pone en la vereda de enfrente y uno dice no yo soy el que da la clase y yo soy el faro que irradia el conocimiento y vamos a perder porque ellos tienen una rapidez asombrosa para encontrar los contenidos y me pueden rebatir o debatir cualquier contenido que yo diste entonces la idea es me voy a aliar con él y le digo ¿qué opinan de tal tema? van a empezar bueno búsquenlo en el celular y que lo busquen en el celular y hacemos una discusión sobre el tema entonces no es mi opinión contra la opinión de ellos sino que es la opinión de lo que hay en el mundo entonces alguno opina el otro vuelve a opinar y todo lo demás les cuento que yo mi clase la arranco con algunos videos de los ludiers por ejemplo en donde con eso ya rompí el esquema si son clases presenciales los hago sentar en forma de auditorio no hay una fila detrás de otra tipo militar entonces son un montón de elementos que he ido aprendiendo con los años que llevamos y que los aplico y que cada vez que puedo se lo trato de comunicar a algún docente para que trate de aplicarlo les cuento a la gente de la UNACHI que en septiembre en septiembre voy a estar por allí durante dos semanas haciendo una práctica profesional así que aquí dice Ángela me hace una pregunta ¿cómo podemos dejar la pena a un lado dar clases o presentar un tema? bueno todo esto tiene que ver yo tengo una una colega que es doctora en salud mental y que ella va a charlar sobre la resiliencia después de haber pasado todo esto de la pandemia indudablemente hemos tenido que hacer que nuestro espíritu cambie su manera de entender el mundo en el que vivimos no sé si se han dado cuenta todos pero este cuando nos enclaustraron y nos metieron en la casa no sé si sintieron esa sensación de protección que un elemento que ni siquiera veíamos nos podía matar eso indudablemente mucha gente ha hecho ella ¿sí? pero a partir de algunas buenas acciones como por ejemplo impulsar un plan de vacunación que en la Argentina ha sido exitosísimo nosotros tenemos muchísima gente puesta dos vacunas en mi caso tengo tres y dentro de poco me pondré la cuarta para poder eliminar tanto es que en San Juan por ejemplo el día de hoy solamente quedan 20 enfermos de COVID con tratamiento y hace varios días o muchos días que no hay muertos por lo tanto medio como que digamos la pandemia está dominada ahora vienen otros problemas ahora viene el resfrío vienen algunas secuelas y lo demás bueno hay que saber entender que hay que empezar a eso ahora Ángela yo lo que le aconsejo empiece a ver comedias empiece a ver películas de diversión empiece a ver dibujos animados de cosas bonitas digamos para que usted cambie el estado si usted está mal que cambie el estado si Aida ahí levantó la mano adelante Aida escriba o hazle bueno levantó la mano Aida y no habló permiso querido amigo Américo gracias por aceptar el reto de hoy hacernos reír y logrado yo me he muerto de la risa acá con todos los chistes y todas las cosas que has colocado yo si tengo una pregunta oriéntame en algo yo trabajo en área de difícil acceso o sea comarca los indígenas y nosotros no contamos con el recurso tecnológico en lo absoluto ¿cómo puedo yo implementar alguna actividad que me sugieras o a varias que pueda yo establecer pues yo si hago lo del chiste yo estoy hablando con ellos y les digo que mira en turismo debemos por dar un ejemplo les digo tienen servicios turísticos oye gente servicio no es que van a ir al baño y ellos muertos la risa y vuelto y retomamos servicio es el que voy a atender a la gente hago eso pero siento que puedo aplicar de pronto alguna otra actividad que me puedas sugerir porque uno cuento con personas realmente tímidas para hablar y dos pues la cultura como tal de ellos es muy cerrada para esto de vamos a debatir un tema que puedan soltar pues lo que ellos consideran entonces ¿qué hago? o sea ¿qué más de pronto aparte de lo que ya estoy intentando puedo hacer? me ha pasado yo he ido a dar a alguna de las sedes de la URACHI yo he ido a dar conferencias y por supuesto yo los hago bailar me costó mucho en una localidad como se llama bueno estuve en Puerto Armuelles también pero me costó en otra localidad en el 70% Oriente Oriente no Oriente me costó mucho hacerlos bailar a los chicos porque claro el 70% son indígenas y son pueblos originarios y este concepto que nosotros tenemos de la diversión y de lo demás por ahí no lo entiende es difícil indudablemente hay que conocer el entorno usted lo conoce así que usted puede entender empezar a buscar aquellas cosas que los divierten de última con las que tenga más confianza anote qué cosas le caen bien qué si usted va a esa zona y no tiene a lo mejor un cañón de proyección pero si lleva una computadora ¿verdad? o no si lleva una computadora si hay computadora más no cañón bien entonces lleven la computadora lleve un pequeño busque videos divertidos y compartalos la mayoría a lo mejor no tienen ni siquiera la posibilidad de tener TikTok y tener estas cosas en TikTok no se imaginan y quiet no se imagina la cantidad de videos divertidos que hay y que tienen que ver con la educación lo que pasa es que hay que empezar a entender que hay que buscarlo el que a uno le gusta lo aparta y luego lo pone porque ese video se puede poner en un pendrive y uno luego lo comparte y empezar con temas de ese tipo se me ocurre o sea cada uno tiene que empezar a utilizar su creatividad yo cuando vaya ahora en septiembre vamos a hacer algunos ejercicios porque vamos a empezar con una capacitación primero online y después cuando esté allí vamos a hacer la parte presencial y vamos a trabajar dando estos tipos de elementos y contextos así que no se me ocurre más María pero seguramente los compañeros se les va a ocurrir alguno así que que tenga alguna idea escríbala porque así es como se aprende en donde cuando uno conoce algo y encontró una técnica compártala porque eso primero lo sé sentir bien a usted y después estamos ayudando a los demás bueno Aida mil gracias mil gracias no está bien María Aida dijo opino que la motivación al inicio de clase es excelente porque los estudiantes rompen el hielo y se identifican contigo así es y comienzan a aprender de forma autónoma y motivada lo uso y dan buenos resultados sí es así al inicio hacer una actividad divertida genera desde ahí el ambiente para poder trabajar toda la clase que sigue sí y por supuesto yo voy dando una charla y cada 7 10 minutos algo coloco en el powerpoint algo digo para seguir captándolos porque los chicos a los 10 minutos están están volando por ahí entonces cada a cada rato hago algo inclusive ahora no tuve el acceso al chat si no hubiera insistido más porque casi nadie contestó en el chat interno es más estos vínculos si si alguien puede los coloca dentro de la organización los coloca en youtube para los que han estado por youtube puedan también sacar el certificado de mi clase porque yo estoy dando todas las charlas que estoy dando últimamente ofrezco un certificado propio pero además después les mando material aquí dice Orlando buenas tardes a todos soy estudiante de turismo ¿cómo puedo relacionarme al 100% con otro que todo el tiempo tiene un mal humor y poco social? bueno sin embargo está motivado a la licenciatura de turismo donde más que nada se trata de ver proactivo proactividad será didáctica entre otros a ver déjeme que a ver me dice aquí que alguien otro me dijo que hay dificultades con el audio bueno ah con la gente de mal humor bueno hay que hacerse amigo de esa gente ¿sí? a medida que uno va avanzando hay que hacerse amigo de forma tal que las cosas cuando las dice de mal humor uno tomarlo en solfa y reírse de esas cosas no de la persona reírse de la de la situación reírse de alguna cuestión de este tipo de forma tal de generar empatía cuando esa persona genere empatía lo va a ver se va a sentir de alguna manera no digo que lo muestre en la cara porque suele haber gente que nosotros aquí en la Argentina le llamamos caraculico que la gente que está siempre seria ¿está bien? entonces hay gente así y bueno hay gente así es el mundo que vivimos ahora a esa gente algo le ha pasado para que sea así entonces bueno hay que tratar de entenderlo y por supuesto hacerse amigo y a partir de muchas charlas llevarlo hacia que entiendan que el mundo no es estar enojado ¿sí? algunos me preguntan cómo vos te manejás y cómo andás bien con tu mujer le digo es fácil no discuto no puede ser bueno tenés razón listo se acabó no hay que dejar no hay que dar la posibilidad a la discusión a la pelea y lo demás no tiene sentido uno no gana mucho con eso así que bueno Yanara espero que nos escucharas esto último ¿hay alguna otra pregunta más? bien Yania sí Yania ahí está buenas tardes muchas gracias por su participación fue excelente para mí bueno gracias a continuación y para finalizar la directora de graduados de la Universidad Autónoma de Chiriquí la profesora Graciela Ibarra dará sus palabras en representación de la rectora Estelina Medianero de Bonaga del vicerector de extensión el doctor José Dolores Victoria de la dirección de graduado bajo mi cargo a su vez también de los colaboradores que han estado constantemente aquí dándonos apoyo técnico estamos sumamente agradecidos a los expositores exposiciones que abren nuevos horizontes cognitivos y que nos permiten llevar a la praxis objetivos de desarrollo sostenible en el ámbito marketing educación superior de turismo contabilidad y emprendimiento el uso de herramientas o técnicas de la plataforma del metaverso inmersiva inclusiva interactiva que brinda oportunidades para los emprendimientos en diferentes disciplinas es una una forma de decirles a nuestros profesionales que si no hay campos formales de trabajo hay un mundo por descubrir y desarrollar en este sentido contentos de vincularnos a través de la virtualidad con expositores de calidad como el día de hoy la universidad autónoma les agradece a las universidades del salvador méxico argentina y panamá en este caso la universidad latina en representación de la doctora maría caballero quien tuvo a bien solicitarnos y brindarnos los contactos del día de hoy con los profesionales que han expuesto nos despedimos no sin antes comprometernos a generar más espacios de intercambio que nos permitan aprender cada día más y que contribuyen a la educación continua y perfeccionamiento profesional de nuestros graduados nos despedimos pues formalmente y un abrazo fraterno de nuestra universidad hacia cada una de las universidades que han participado a través de los docentes con amplia experiencia y gamas de conocimiento que bueno yo me voy enriquecida el día de hoy así pienso que todos los participantes que entraron a esta actividad o evento webinar internacional ODS y emprendimiento agradecida hasta pronto nos despedimos de ustedes recuerden los participantes por favor llenar el webinar a través del enlace que se les compartió es muy importante porque a través de él también nosotros podemos escribir correctamente el nombre de la certificación que se le va a estar enviando a su correo digital de la clara de la clara que se le va el nombre de la clara de la clara ¿no? Gracias por ver el video.